Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a a Parigüeleando con Voz. Este no es nuestro horario, pero es a las 5 de la tarde porque estamos aquí en el sector Obelisco. Aquí a mi izquierda está el estadio donde se está organizando todo para el concierto inaugural de la Feria de las Flores. Les damos la bienvenida y nos hicieron muchísima, muchísima falta estos tres días que Telemedellín fue el canal oficial de Colombia Moda. Hoy no está Luis Alito Calle conmigo, pero está una queridísima colega, ustedes la conocen muy bien, ella es muy especial, los acompaña los sábados, es una mujer muy enamorada, le gusta bailar. Está aquí conmigo Juliana Ospina. Juliana, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Nati Parigüeleando con Voz, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta porque mira, aunque tenemos una sede linda que ustedes además ya conocen, pues Nati no nos podíamos cargar hoy en el canal. Hoy toda la ciudad viene a las calles además porque se nota en el ambiente, ir caminando, ver a la gente con sombreros, con ponchos, la gente está animada, se siente y se vibra que estamos en Feria de las Flores y por eso los queremos acompañar desde hoy, para que esto sea algo así Nati, como una previa de lo que vamos a vivir ahorita, porque ustedes tienen que seguir en Telemedellín, obviamente los que no van a llegar hasta el sector del obelisco, para que ustedes vayan conociendo los pormenores de lo que será este concierto, ya están en pruebas de sonido, empieza a llegar la gente, bueno, esto será una fiesta que va hasta tarde y por eso vinimos hoy Nati, para que los televidentes en la casa se den cuenta de lo que empieza a pasar en esta Feria de las Flores 2017. Lo que empieza a pasar en la Feria de las Flores y en nuestra ciudad, hoy nuestro alcalde Federique Gutiérrez estaba diciendo, 70 mil millones de pesos aproximadamente tendremos en nuestra ciudad, esta será la derrama económica, 26 mil visitantes, 75% de ocupación hotelera, esta feria está llena de extranjeros y es por eso que los queremos invitar, esas personas que nos están viendo aquí en Medellín, que nos están visitando desde otras ciudades, desde otros países, Telemedellín no solo está en esa pantalla donde usted nos está viendo, usted nos puede seguir viendo por medio de www.telemedellín.tv desde cualquier parte del mundo y si de pronto usted está aquí pero sus primos, sus parientes están en otros lugares y dicen ¿cuál es el mejor canal para ver la Feria? Pues es este, Telemedellín. Además Nati, porque personas que estén también en la ciudad, que no se puedan desplazar a los eventos o que simplemente dicen qué pereza esos tumultos, prefiero quedarme en la comodidad de mi casa y ver los eventos, pues Telemedellín será la mejor alternativa para que usted tranquilo en su sala, en su cama, disfrute de todas las actividades Nati, además porque hay muchas y tendremos muchísimas por Telemedellín, así para que ustedes se animen, nos manden fotos de lo que viven quienes se van a las calles con el numeral Nuestra Feria, ese será el numeral que utilizaremos durante todos estos días para que ustedes nos vayan contando como la van viviendo, desde ya podríamos empezar a hacerlo, que esa sea la propuesta para que desde ya una vez envíen sus fotos, si ya están haciendo fila aquí en el sector del obelisco, porque mire la hora Nati, esto todavía falta para empezar, va casi hasta las dos de la mañana y ya hay gente haciendo fila, apostada para disfrutar de lo que serán los artistas Nati, que además ahorita le contamos a la gente quiénes van a estar y me contás por quién venís al concierto, cuál de todos los artistas que va a estar te gusta. Yo soy de la vieja guardia, entonces yo voy a bailar Wilfrido Vargas, pero espérenme un momentico, mucho cuidado, hay que hacer unas recomendaciones para las personas que van a venir aquí al obelisco y todos estos días de feria, nos están recordando todo el tiempo, movilidad sostenible, ¿qué quiere decir eso? Véngase para estos eventos en el metro, aquí no hay razón para traer el carro, en realidad no hay donde parquear, es más complicado, vengase en el metro, es muchísimo más fácil, recuerde también el nuevo código de la policía, usted no debe tener bebidas alcohólicas en la calle, entonces, ¿saben qué? Una feria pasando rico, pero juiciosos, juiciosos. Además que sabes que Nati, porque el metro durante estos viernes y sábados de feria tendrá horario extendido hasta las 12 de la noche, así que mejor anime, se viene en metro, el tranvía también, los buses, bueno, hay muchas informaciones que les vamos a estar contando para que ustedes, obviamente, se programen mejor, no sufran, no se estresen y disfruten mejor la feria Nati y para eso lo que les contábamos, para que se animen y nos vean a través de la pantalla de Telemedellín, tenemos a dos invitados que nos van a contar de eso, Nati, preséntelos, usted que es la dueña del programa. Eh, pero como que la dueña, la dueña somos todos, vea, presento primero a la cabeza del canal o a la mujer, yo me voy por la mujer, herente, yo me voy por la mujer, primero les quiero presentar a esta hermosa mujer, ustedes la han visto en los medios, Paulina Mora, directora de comunicaciones y mercadeos de nuestro canal, Paulina, muy buenas tardes y bienvenida a Pari Hueleando con Voz. Muchas gracias, gracias por invitarnos aquí a contarles todo de nuestra feria, de nuestro canal Telemedellín. Bueno, y ustedes yo creo que lo han visto mucho en nuestro canal, si de pronto no lo conocen, si usted es extranjero, pues este es nuestro señor gerente, el gerente del canal Telemedellín, Cristian, Daniel, Cartagena, Cartagena, Cristian, muy buenas tardes, bienvenido a Pari Hueleando con Voz. Te viniste de sombrero, ¿cómo estás de bonito con ese sombrero? Sí. Tan rápido, Yula. Pero por eso lo estoy diciendo, porque además venís con sombrero del canal de más. Bueno, déjenlo decir buenas tardes a la audiencia. No, muchas gracias, Yula, Nati, muchas gracias a ustedes, por supuesto a todos nuestros televidentes de Telemedellín, de Pari Hueleando con Voz, por estar ahí, porque esa audiencia nuestra cada vez crece más. Hoy, digamos, tenemos un crecimiento muy importante, más de un 50% comparado con el año 2017. Acabamos de terminar la Feria Colombia Moda con los resultados extraordinarios, más de 120 mil reproducciones por ahora que tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con el tema digital, en lo que tiene que ver con televisión, las pasarelas que he marcado más de, podemos contar a la gente, más de 30 mil personas, digamos, viendo las pasarelas por televisión, 26 mil visitas, más de 26 mil visitas a nuestra página web y eso nos tiene muy contentos porque finalmente eso somos nosotros, el canal oficial, en este caso la Feria de las Flores, acabamos de ser el canal oficial de Colombia Moda y ahora la Feria de las Flores porque Telemedellín siempre está con Voz en todo lo que es la ciudad, en las alegrías como es la Feria de las Flores, donde estamos contentos festejando en estas festividades que tenemos los paisas, también en lo que nos llena de orgullo como fue la Feria Colombia Moda 2017, que uno saca pecho, uno dice, es importante que eso se realice acá en Medellín y que la gente lo pueda ver y que también ha estado, por supuesto, en las tragedias como fecha pecoense, fue uno de los momentos difíciles como el que vivimos el pasado mes de noviembre del año 2016, pero siempre estamos con la gente y eso es Telemedellín y por eso hoy estamos acá desde las afueras del Centro Comercial Obelisco para lo que es el... el concierto inaugural de la Feria de las Flores y el sombrero pues es un tema muy sencillo, yo creo que en Feria de Flores nosotros nos ponemos el sombrero porque ese sea arraigo campesino que tenemos y ese homenaje a los silleteros que son la razón de ser de nuestras ferias. Entonces, si usted tiene sombrero, poncho, Nati, está la época, no hay otra. Para sacar, para andar en Chiva, para comer frijolito, por estos días a mí mejor, el carriel, los frijoles, Pauli, tantas cosas que nos identifican y que nos hacen sentir orgullosos, pero Christian, le quiero preguntar porque estas dos semanas las hemos definido como maratónicas, ya usted lo decía. Es nuestro mundial de fútbol, pues, para ponernos así, es nuestro mundial de fútbol. Ya usted lo decía, vivimos, colombiamos estos tres días muy intensos y nos preparamos para este otro evento de ciudad. Para esas personas que se quedan en la casa, como lo decíamos, ¿qué vamos a ver, qué vamos a tener arrancando hoy con el concierto inaugural? Gerente, dame un segundo, por favor. Primero, anotación de lo que vivimos allá en la feria, porque Yula y yo estuvimos juntas y vimos el amor, o sea, usted me está dando cifras en las redes, en la televisión, pero el amor y el cariño de la gente y muchas, muchas saludes a esas personas que pasaron al stand de Telemedellín, porque de verdad fueron demasiado especiales y nos ven todos los días. Y segundo, usted ya la va a preguntar al gerente, pero queremos invitar a todas las personas de Pari Hueleando con Voz para que nos llamen y entonces nos preguntan sobre todas las actividades que vamos a tener en la feria, pero en nuestro canal parque 268-6033, 268-6033. Ahora sí, qué pena, gerente, bien pueda. Bueno, no, canal oficial de la Feria de las Flores, vamos a estar en la gran mayoría de eventos fuertes de la Feria de las Flores y compartiendo sobre todo esos eventos que son gratuitos para los ciudadanos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, vos lo decías ahora, hay gente que de pronto por X o Y motivo prefiere no asistir a estos eventos, pero entonces los puede ver y vivir sobre todo por Telemedellín. Hoy por ejemplo el concierto inaugural, Wilfrido Vargas, el combo de las estrellas, Peter Manjarres, Kevin Flores, Joel y Randy, pues unas agrupaciones de lujo para los ciudadanos que los puedan ver gratis. Digamos, lo primero es decirle a la gente, venga al concierto, o sea, venga, utilice el medio de transporte público, el metro, estación, estadio, estación La Floresta, venga en taxi. Lo segundo, si no puede venir porque pronto todavía está saliendo del trabajo, entonces sintonice Telemedellín a través de las plataformas digitales, lo puede ver en su celular o en su canal de televisión, pues en la parrilla que lo tenga. Entonces nosotros vamos a estar en todos esos eventos, hoy con el concierto inaugural y luego vamos con la semifinal de Trova, la final de Trova, con los parques culturales nocturnos, el desfile de silleteros por supuesto que llega a su versión 60, pero yo creo que vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de esos eventos para que la gente esté ahí conectada y los que tengan dudas o que de pronto tengan alguna pregunta de algún evento en especial que quieran que tramitamos o acá estamos abiertos para respondernos. Bueno, usted ha hablado mucho y dejamos a Paulina calladita, calladita Paulina, cuéntanos un poco de esa estrategia de mercadeo para la Feria de las Flores, para que la gente nos conozca, para que Telemedellín siempre esté con vos. Bueno, les cuento, aparte pues de la estrategia que mencionamos con el tema de nuestra feria, la etiqueta donde esperamos que todos se involucren, nos manden sus fotografías en los mejores momentos, disfrutando de todos los espacios y los escenarios de nuestra feria, también realizamos diversas actividades, una de ellas en el Canal Parque, estamos realizando del día jueves, viernes y hasta mañana la feriecita, con actividades artísticas, con drogas, estamos exponiendo las silletas, los silleteritos que vimos el pasado domingo, tenemos actividades para todos los públicos, para la familia, para los niños, como les decía también hay shows y actividades de tango, pues diversidad de eventos donde desde 10 de la mañana a 5 de la tarde pueden asistir con sus familias y estar como en un ambiente renovado que es el parque de Telemedellín. Es que además asumimos un reto grande con el parque, ¿cierto? Porque cuando uno tiene una casa y cuando uno sabe que van a ir visitantes, pues uno se tiene que preparar, obviamente ahora como estamos en feria, estamos en esos eventos, pero qué rico también Paulina contarle a la gente que todo el año las puertas del parque están abiertas de forma gratuita, que tenemos actividades, que se vinculan otras entidades, pues para que el parque siempre tenga actividad y la gente siempre tenga cosas para hacer. Sí, como les cuento, en el parque normalmente siempre tenemos actividades, actividades dirigidas pues a todos los públicos, actividades también que hacemos con las mascotas, los amantes, obviamente las mascotas, tenemos diversidad de eventos, también hacemos eventos pues especiales, fechas especiales del año, en septiembre, diferentes épocas de amor y amistad y es muy importante pues también que se vinculen en este momento que estamos de feria con esta actividad que también pretende que vaya la gente a nuestro escenario que es el parque. Y desde los otros eventos que tenemos, lo que hacemos es que salimos con nuestro equipo de comunicaciones y activamos la marca y comunicamos, llevándoles a todas las personas como nuestra marca, desde diferentes piezas de merchandising, interactuando con nuestros propios personajes del canal, activando la marca con nuestros contenidos, pues mucho relacionamiento con todas las personas. Eso se llama activar, salir y contarle a la gente un poquito las actividades que hacemos en el canal, ¿cierto? Correcto. Valga la redundancia. Bueno, pero hay que contar entonces cómo la activan, por ejemplo ahorita si ustedes se acercan donde estamos nosotros, les podemos dar esta manilla tan linda que desde el departamento de comunicaciones les estamos regalando, les está regalando el canal Telemedellín, lo tenemos muy orgulloso, muchísima gente como Kika Rocha ahorita lo está usando, Yula la tiene, el gerente la tiene, no la tiene, tiene la vieja, no le han dado al gerente, hay que darle una hora, ¿cómo le parece? Pauli si la tiene puesta. Entonces eso es activar, también les van a dar la programación, ¿para qué? Para que peguen la programación en la nevera y estén súper pendientes. Vayan tachando. Eso, vayan tachando, están bien sincronizados con nosotros. Gerente, el primer evento fue Silleteritos, ¿cómo nos fue? Bueno, Silleteritos se realizó el pasado 23 de julio, el pasado 23 de julio, el domingo, lo hicimos en conjunto con nuestros hermanos de Teleantioquia, la producción nuestra de Telemedellín y se enlazaron, hay cuatro actividades que vamos a hacer con nuestros amigos de Teleantioquia que era Silleteritos, uno, dos, la caminata canina de mascotas, que de una vez los invito este domingo a las 9 de la mañana para que conecten por Telemedellín o por Teleantioquia que ahí vamos a estar con la caminata canina y de mascota, otro evento de ciudad de esos que cada vez es más masivo, vamos a estar por supuesto con el desfile de autos clásicos y antiguos el domingo 6 y vamos a estar con el desfile de Silleteros el 7 de agosto. En Silleteritos no fue muy bien, vea, los Silleteritos están cumpliendo 60 años y los Silleteritos 20 años, 20 años, entonces hubo... Como nosotros, como Telemedellín. Como nosotros estamos cumpliendo 20 años. Creíste que era como vos y como yo, 20 años, no, hace rato pasado. No, 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 ustedes bruto con su... Están creídos, están creídos, están humillativos. Entonces, 20 años de los Silleteritos, la participación de más de 100 Silleteritos, tuvimos una transmisión extraordinaria de dos horas, donde la gente pudo vivir ese abre bocas que termina siendo el desfile de Silleteritos desde Santa Elena para lo que es la Feria de las Flores. Y hoy ya comenzando con toda una participación muy importante, la gente muy contenta dentro de los Silleteritos, porque digamos, la feria, entonces, en este caso, los que no pueden asistir, pero también la gente que está afuera. Vea, la nostalgia de la gente, Juliana, Nati, Paulina, cuando no está en un evento, la nostalgia cuando está fuera de la ciudad es total y nos dice, vea, gracias Telemedellín, gracias por permitirme vivir desde lejos la Feria de las Flores. Y eso es lo que somos nosotros, un canal siempre cercano a la ciudadanía. Bueno, estamos pariweleando con vos, estamos viviendo la Feria desde ya. ¿Con quiénes? Con Telemedellín, su canal. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. ¿Cómo enamoras Medellín? Nati, estas montañas como se conjugan con el cielo, ese sol lindo como si supiera que estamos en feria, la alegría de la gente, ver todo el mundo en las calles, disfrutando de la Feria de las Flores, pues creo que es el momento para que ustedes empiecen a disfrutar. Hoy es nuestro primer día de Feria de las Flores, para que pase por nuestro canal. Mire, le tenemos un plan que puede ser perfecto. Pasa, nos saluda, disfruta del Canal Parque, se toma una limonada, nos pide programación y empieza a mirar con cuáles eventos va a disfrutar para que se anime vaya con su familia, con su combo de amigos, arme un buen plan y disfrute de esta Feria de las Flores. Y yo creo que es hora de preguntarle, por ejemplo, a nuestra primera llamada, Beatriz Uribe, ¿cuál será su plan preferido en esta Feria de las Flores? Beatriz, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, mi niña? Muy bien, ¿cómo has estado? Excelentemente bien, mi amor, aquí viene el programa, los felicito, porque han mejorado cada día, los veo con más entusiasmo. Ahorita en la Feria de las Flores, pues que nos muestran todo, a la gente que está en casa, que no puede salir por X o Y motivo, los felicito, excelente programa. Pues a mí lo que más me gusta son las fondas. Qué tristeza que ahorita, pues, que tengamos que pagar. Pero en parte es bueno y en parte es malo, porque hay personas que no pueden ir porque no tienen dinero a pagar la entrada. Otros, es excelente porque evitamos mucho robo, porque allí va gente de toda clase y me perdonan, pues, que lo tenga que decir al aire. Y, no, maravillosa, los autos viejos, las chivas, yo me perdí las chivas, no pude ir porque tenía una cita médica. Las chivas, estaré pendiente de ustedes, porque comentan todo, entonces están enterados de dónde puede ir, a dónde puede uno mover una ciudad. Y, muy chévere, de todas maneras, los felicito, mi hija, y espero que nos sigan mostrando cada día cosas excelentes de nuestra tierra. Pero, Beatriz, por supuesto, si fondas es pagando, te vamos a contar de otras actividades que puedes disfrutar gratis para que te animes con la familia y con los amigos, pero le podemos contar a Beatriz Uribe, porque, Cristian, este tema de las fondas es pagando. Bueno, pero lo primero es decirle que a Beatriz y a todos nuestros clientes, hay dos eventos que se llaman Plaza de las Flores. Uno en el norte, que comienza ya este fin de semana, va hasta el próximo miércoles, y el otro se llama Plaza de Flores del Sur. La del norte se hace en el Parque Norte, y la del sur se hace en Ciudad del Río. Pero allá hay fondas, y es gratis, o sea, allá puede entrar gratis, y hay muchas fondas. Porque Plaza de las Flores, el propósito de nuestro alcalde Federico Gutiérrez y de la secretaria de Cultura Ciudadana, Amalia Londoño, es tener a toda la feria reunida en un solo lugar. Entonces, hay silleteros, hay fondas, hay gastronomía de mercados campesinos, o sea, todo lo que hay en diferentes partes de la Feria de las Flores está allá. Entonces, fondas gratis sí hay en la Plaza de las Flores, además que se pasa delicioso, un plan familiar para ir con hijos, con los papás, con los tíos, o sea, todas las edades de la familia. El espacio es grande. El espacio es grande, e insisto, encuentra todo, inclusive ludotecas del INDE, por ejemplo, si van con niños. Ahora bien, lo que tiene que ver con las fondas, hay dos fondas que se realizan durante la Feria de las Flores, este primer fin de semana, las fondas de mi pueblo, que se realizan en el Aeroparque Juan Pablo II, y las fondas de mi tierra que se realizan el próximo fin de semana en Confenalco, en la sede de Confenalco en Guayabal. Esos son eventos privados, son eventos privados que tienen ese costo. Pero lo bueno, insisto, de la Feria de las Flores, contrario a lo que dice mucha gente que se privatizó, es que la Feria de las Flores tiene todos los días, todos los días, por supuesto, tiene oferta gratis para la ciudadanía. Insisto, en el caso de las fondas, en la Plaza de las Flores, pero hoy, por ejemplo, este concierto inaugural, o los parques culturales nocturnos, a los que les gusta el sony, el bolero, a los que les gusta la música tropical, allá tienen la propuesta para ir a disfrutar sin tener que pagar. Obviamente, hay eventos privados, conciertos, en este caso de las fondas, también el tema del sonido sobre ruedas, por ejemplo, que ya es para otros públicos, y cuando hay un costo para ese ingreso, que es de los privados que organizan esos eventos. Nati, hablando también un poquito de eso, es bueno saber, y uno como ciudadano se siente gratamente sorprendido, y es como hacemos eventos también de calidad, donde podemos ir a disfrutar, y es el caso de los parques culturales nocturnos, Paulina, además en un espacio de ciudad, que siempre estamos acostumbrados a que fuera en los pies descalzos, que ahora se traslada, pero que también creería yo que es de esos eventos masivos donde la gente asiste mucho. Sí, claro, los parques culturales nocturnos son una apuesta muy importante y muy masiva, donde la gente, te lo juro, Juliana, es fascinada con este espacio, este escenario que le dan a las personas, para que tengan la cercanía con los artistas, y para que puedan estar en ese ambiente tan festivo, y desde muchas oportunidades, y lo que dicen, sin ningún costo. Entonces, un ingreso, entrada libre, ingreso gratuito, con una calidad de artistas muy buenos, entonces son programas y actividades muy importantes para la gente. Gerente, vamos a recibir una llamada, porque usted tiene la lista ahí, dijo que le íbamos a dar, ¿cierto? Parques culturales nocturnos, por supuesto. Vamos a contar eso, vamos a recibir llamada, Nati, y programamos a la gente, porque vamos a tener diferentes parques culturales nocturnos, para que usted de una vez mire el día que va a estar su artista preferido. Nati, ¿vas a recibir llamada? Claro, vamos a recibir llamada, y contar siempre que esta Feria de las Flores es para toda la familia, hemos tenido muchísimo a la subsecretaria de Cultura, Lina Botero, y nos dice, pueden ir, pueden ir a parques cultural nocturnos, es súper fácil de entrar, no hay peloteras, no hay despelotas, hay mucha policía, no hay problema en la entrada, y es tan tranquilo, es tan rico, ve uno personas de todas las edades, desde niños hasta los abuelos, entonces, de verdad, los invitamos a Plaza Gardel. Tenemos una llamada desde Santa Fe de Antioquia, Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes, Nati, ¿cómo es? Un saludo muy especial a mi, espero que estemos bien, un saludo muy especial a nuestra amiga Juliana, se ve muy bonita, un saludo muy especial también a nuestro gerente Cristia, lo felicito bastante muy bien, por ser el gerente de la Bocotera Medellín, me guste mucho la mano y ahora que me la guarde para los rúas. Lo felicito a todos ustedes, por que usted ha hecho un excelente trabajo en Polonia Mora, ha hecho un excelente trabajo y anochando mucho, siempre me estaba perdiendo siempre las pantallas de Polonia Medellín, siempre me ha gustado mucho Polonia Medellín, lo felicito bastante, y si estás regresando, me ha gustado mucho de Polonia Medellín Radio, que me ha gustado de la Polonia Medellín, me ha gustado mucho en Twitter, un por día saludo a todos ustedes, ojalá que no guarde la mano y ya. Ay, claro que sí, yo te la guardo, pero Jefferson, ¿qué quieres preguntar de la Feria de las Flores? ¿Vas a venir a Medellín? Me gustaría preguntar al gerente qué actividades van a tener para la Feria de las Flores a finales del mes de julio, hasta el mes de abosto, que es hasta el ocho, qué actividades van a tener y qué apoyo van a tener contra Medellín. Claro que sí, vamos a recordar entonces Jefferson, las actividades que vamos a tener en nuestro canal, que son completamente gratuitas. ¿Pauli o Paulina o Cristian quieren contestar? Yo creo que Paulina nos puede contar las actividades que va a haber en el Canal Parque. Y ahora ya lo decía, la feriecita, estamos haciendo con nuestros colegas de Caracol Radio, pero también vienen otras actividades para que la gente viva en nuestro canal. Sí, les cuento, pues aparte de lo que les comentaba la feriecita, pues que estuvimos todo el día de ayer, el día de hoy y mañana también, mañana vamos a tener, por ejemplo, como les contaba, programación, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a las 10 de la mañana tenemos artistas invitados, de la mano de Caracol Radio, vamos a tener también unas obras de teatro, vamos a tener obras de teatro a las 11 de la mañana con la corporación La Palilla, vamos a tener un trovador a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde vamos a tener una obra de teatro, tenemos también la exhibición de las silletas para que nos visites y también tenemos dentro de 8 días en nuestro Canal Parque una feria fitness. Cierto que también hay como una exposición de fotografías por los 60 años de los silleteros. Claro que sí, Juliana, tenemos una exposición muy importante, siquiera me la recuerdas, que es con vistas esa exposición refleja la historia de los silleteros en estos 60 años, entonces lo que se hace es como recordar en esta tradición por medio de las fotografías, entonces está visualmente en unos paneles y también en el típico... ¿Qué es que...? Con el que uno veía las fotos antes, ese como se llamaba Nati, yo no sé cómo era ese nombre. Un visualizador, un visor, era como un visor. Es el visor, el visor. Un visor. Con ese mismo, entonces también... Nos vamos a interrumpir porque tenemos un gerente que nos regaña, si no nos vamos a promos a tiempo. Antes de ir a los promos, lo que decía Paulina, el otro fin de semana en Telemedia hay una feria fitness para todos los amantes del deporte, para que vayan al Canal Parque, vamos a estar en ese fin de semana con toda esta exposición y diferentes actividades, para que haga bastante deporte usted. Apenas desvea, ocho días comiendo chicharrón. No, pero esperate que te va. Ocho días comiendo chicharróncito en feria de flores, arrocito frijolitos, se va para Telemedellín para esa feria fitness, era lo que le iba a decir. Ahora sí probamos, don Cristian. Ahora sí. Mándelos usted. Nati, deja que Cristian Cartagena mande a promos cómo sería, cuéntenos a ver. Bueno, vamos entonces a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con esto que es Pariboliando con vos. Continuamos en Pariboliando. Estamos peleando con vos en directo desde las afueras del Centro Comercial Obelisco donde se desarrolla la antesala del concierto inaugural de la Feria de las Flores que por supuesto va a tener a muchos artistas. Recuerden, Wilfrido Vargas, el Combo de las Estrellas, Kevin Flores, Joey Randi y Peter Majares. Vale, ¿usted qué es la dueña del programa? Esa es para que se sigan antojando, para que empecemos esta feria de las flores y recuerden siempre, vamos a empezar esta feria con mucho amor, vamos a ser muy juiciosos, vamos a seguir las recomendaciones que nos están dando en donde, en radio, en televisión, en todos los medios, vamos a hacer que esta feria sea ejemplo para el mundo porque tenemos a muchísimos visitantes. Nati. Vamos a empezar a hablar entonces de lo que va a pasar en esta feria. Pero voy a hacer una cosa primero, mire esto. Usted está antojada como de algo y yo voy a preguntar. Para estos calores, pero linda, linda se vería. Mira eso tan bonito. Y el sombrero, yo veo. No, nos tienen que contar de verdad dónde vamos a adquirir esto porque esto ventea chévere, sombrerito para estos días de feria. Paulina, esto es souvenir del canal de Telemedellín, además con nuestra marca, ¿dónde los vamos a obtener? Bueno, esto souvenir es muy importante que asistan a todos los eventos de la feria porque eso hace parte de nuestra activación de la marca. Como activamos la marca, queremos que todos tengan los abanicos, queremos que tengan los sombreros, les vamos a llevar las manillitas. Entonces, a toda la gente que nos visita en los eventos de la feria, durante toda la feria, los días que va a estar nuestro canal transmitiendo los eventos a todos los asistentes, vamos a tratar que puedan tener los abanicos con estos calores y días tan lindos, los sombreros, para remembrar lo que ya mencionábamos, de los silleteros, con nuestra imagen también de los 20 años, ya en todos los eventos de la feria los asistentes pueden tener, hay que estar pendientes. Nati, todos hemos recibido llamada, falta Pauli. Ah, muy bien. Que nuestra directora de comunicaciones reciba a esta hora David Franco desde Belén, Paulina. Reciba la llamada usted. David, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hoy un saludo para todos que están parigüeleando, para Cristian Cartagena, para la muchacha de Telemedellín, ustedes. No, yo tenía unas preguntas para Cristian Cartagena que dijo que el desfile de mascotas es el domingo a las nueve de la mañana, no es a las ocho, esa es una. La otra para Cristian es, ¿hasta qué hora va a trabajar el metro? Que no sabemos nosotros. Y la otra es, ¿por qué la vaina de los ancochos? ¿Por qué se hace tan adelantado lo de los ancochos que se hacía en plena feria de flores? O sea, unas tres preguntitas. Muchas gracias a Cristian y a todos. Muchas gracias. A todos que sigan parigüeleando. Muchas gracias, don David. Vamos a contestar entonces una por una, ¿cierto? Para que no se nos vayan a olvidar. Primero, hablemos de la caminata canina. Bueno, la caminata canina de mascotas, la convocatoria está desde las ocho de la mañana, que arranca desde la zona de la estación estadio, aquí abajo, muy cerca. Pero la transmisión conjunta de Teleantioquia y Telemedellín comienza a las nueve de la mañana. Hablamos de la transmisión para que la gente la viva. Por supuesto, los que tengan mascota, vayan a la caminata canina de mascotas que cada vez tiene más actividades, en este caso a cargo de tierra agro. Pero la transmisión va de nueve de la mañana a doce del día. Es lo que van a ver por Telemedellín este domingo 30 de julio. Tenemos no solamente perros, sino todas las mascotas son bienvenidas a esta caminata. Perros, allá se ven gatos, hay gatos que no salen, por ejemplo, el mío no le gusta salir, hay otros gatos que sí salen. Hemos visto hasta minipix. Van a implantar microchips, ¿cierto? En la caminata, tierra agro no, tienes otras actividades, lúdicas también para las mascotas, y sobre todo que la gente de los bomberos va a estar regando agua durante todo el recorrido para que los animalitos no sufran. Bueno, nos preguntaba también por los horarios del metro. Bueno, el metro también como ya siempre lo hace, ha anunciado ampliación de horarios, sobre todo, digamos, donde hay eventos. Acá en estas dos estaciones, la de la floresta y la del estadio, va a haber ampliación de horarios por el concierto inaugurado. Y también nos hablaba de los deliciosos sancochos. Ah, bueno, los sancochos. Es que la gente debe entender que hay una preferia de las flores. O sea, la feria de las flores arranca hoy, 28 de julio, pero hay unas actividades de la preferia de las flores. Por ejemplo, el tapete de las flores, que yo creo que ya la gente lo ha visto en el Centro Comercial Santa Fe. Hermosa, con el pavo real, muy lindo. Eso es un pavo real. Ese es uno de los eventos de preferia. Otro de los eventos de preferia es el desfile de silleteritos, los sancochos que se hacen en Santa Elena, entre otras actividades, porque digamos que es como calentando motores para lo que se den grueso de programación de la feria de las flores, que es tan amplia que necesita también una previa. Mira, ahorita, para complementar un poco lo que decía Cristian del horario del metro, les contamos que es hasta las 12 de la noche. Y eso incluye también, Nati, la línea L, que es la del Parque Arbí, porque hay mucha gente que baja de Santa Elena a disfrutar de todo lo que es la Feria de las Flores. Entonces ya saben que el metro presta servicio hasta las 12 de la noche. Teníamos un tema pendiente también, Cristian. Íbamos a hablar de la programación del Parque Cultural Nocturno, otro de los grandes eventos de la feria y que, como decíamos ahorita, con muy buenos artistas. Cojamos, Nati, entonces, día por día que vamos a tener el Parque Cultural Nocturno y hablamos de esos artistas que se van a presentar, ¿les parece? Claro, va a pasar el lunes. Bueno, muy bien. Bien, arranquemos con lo de hoy. Estamos en Parigüeleando y ahorita de una quedamos conectados con el concierto inaugural de la Feria de las Flores a las 6 de la tarde. Mañana a partir de las 6 y media de la tarde podrán encontrar en Telemedellín la semifinal de Trova en directo desde el Parque de los Deseos. El domingo, el domingo... ¿El primer parque? El domingo vamos con el primer Parque Cultural Nocturno. En la mañana, la Caminata Carina de Mascotas y luego a partir de las 7 y media en esta ocasión, Parque Cultural Nocturno que en esta ocasión va a presentar la noche... Afro. Afro, la noche afro con Basurto All Star, con Rancho Aparte, con Sankofa, con el ganador de la convocatoria de Cali en Medellín también. Esto, digamos, va hasta las 12 de la noche. El lunes ya, lunes 31 de julio, vamos con la noche de Sony Bolero, también a partir de las 6 y 30 de la tarde por Telemedellín en directo desde la Plaza Gardel. Ahí a las afueras del aeropuerto Laya Herrera va a estar Maguito Rivera de Cuba, va a estar el Septeto Habanero, también de Cuba, la Big Bang La Pascasia, que va a tener como su voz principal a Fernando González, del combo que nota, excombo de las estrellas, muy conocido, el Mambo Guchales. El martes, la noche colombiana. Noche colombiana que tiene Alfredo Gutiérrez y Otto Serge Vallenato, tiene a Canalón de Timbiquí, tiene al Grupo Suramérica. Ese día, el martes, nosotros vamos desde las 6 y media, vamos hasta las 7 y media, vamos con Noticiero, con el programa Federico Cuenta con Vos, que vamos a estar en directo desde la Plaza de Flores del Norte, allá también van a estar ustedes comparigüeleando el martes. Y luego, a las 9 de la noche, retomamos el Parque Cultural Nocturno con esta noche colombiana, pero, ojo, no los vamos a dejar sin ver los detalles de todos estos cantantes. Lo que no esté al aire, lo vamos a grabar y la gente lo va a poder vivir ese mismo día. miércoles 2 de agosto. Cristian, me permite, lo interrumpo. Ese martes también no arrancamos con Orquedias, Pájaros y Flores. Bueno, Orquedias, Pájaros y Flores arranca ese día, pero nosotros vamos a estar en Orquedias, Pájaros y Flores el viernes 4 de agosto. Listo. El miércoles, Músicas del Mundo. Arrancamos también a las 6 y 30 de la tarde, Músicas del Mundo. Va a estar Manuel Medrano de Colombia, la Santa Cecilia de México, Providencia de Antioquia y Tombac de Ecuador. Y cerramos Parques Culturales Nocturnos el jueves 3 de agosto con la Noche Tropical. El conjunto clásico, Diego Galé, haciéndole homenaje a la Sonora Carruseles y los graduados, haciéndole homenaje a Gustavo Loco Quintero. También ese día, desde las 6 y 30 de la tarde, vamos hasta las 12 de la noche. Vale la pena recordarle a la gente que vamos a tener noticiero, noticias telemedina a las 7 y 30, porque también es necesario que la gente esté informada no solo de lo que pasa en la Feria de las Flores, sino también de lo que está pasando en nuestra ciudad. El viernes ya sí se van parigüeleando para Orquídeas, Pájaros y Flores en la tarde. Y en la noche, a partir de las 6 y 30, la final de Trova. 6 y 30 de la final de Trova que tiene un cierre con un concierto espectacular de Felipe Peláez. Allá también en la Plaza de las Flores. Sábado, ya 5 de agosto, vamos con todo lo que tiene que ver la Feria Quina de Asdecilla, Expo Asdecilla 2017. Vamos de 5 a 7 y 30 de la noche y retomamos de 8 de la noche a 10 de la noche para los amantes de los caballos. Esta feria que es espectacular también. Y que lo estuvimos en Parigüeleando el viernes pasado. Y que estuvieron contando todos los detalles. A la gente le encanta el tema de los caballos. Y allá pueden ver, obviamente la invitación es para que vayan, pero si no, la van a poder vivir a través de Telemedellín. Domingo 6 de agosto ya vamos cerrando nuestras transmisiones. Desfile de autos clásicos y antiguos. A partir de las 8 de la mañana empezamos con la previa. Luego a las 10 de la mañana el recorrido. Vamos hasta las 12 del mediodía. Y luego vamos a tener de 6 de la tarde a 8 de la noche vamos a tener un especial desde la Plaza de Flores del Sur. La que se realiza en Ciudad del Río. Y finalmente desfile silleteros el próximo lunes 7 de agosto desde las 12 del día y a partir de las 2 de la tarde comienza ya como tal el desfile. Ave María, ¿cómo hizo para prenderse todo eso? Lo felicitamos. Vea, tenemos ya una llamada desde el velódromo muy, muy cerquita. Usted debería venir acá y saludarnos. Elman Castrillón, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy, muy cerquita. Usted debería venir y saludar. Ah, ¿sabes qué? Sí, muy buenas tardes. Hola, hola, espéranos un segundo, por favor, espéranos un segundo porque tenemos, ayúdanos, por favor, porque tenemos un retorno y ¿sabes por qué? Es porque el volumen de tu televisor está muy duro, debes bajarle todo el volumen al televisor y entonces así nos podemos comunicar porque si no, no tenemos tus sonidos. Sí, te agradezco mucho, muchas gracias. Ahora se adelante. porque hay que bajarle el volumen. Eso sí, señor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero felicitarlos por el programa. Es fantástico que nos den la oportunidad de expresarnos a todos los antioqueños y quiero hacerle un llamado a todos los paisas y a todos los que vengan a la feria para que nos disfrutemos de esta feria y con mucho cuidado y sin violencia. Muy bien. Bueno, mi llamadita es más que todo como una sugerencia para los organizadores de la feria. Lo que pasa era que yo vivía en el exterior y pues hace un par de añitos regresé y encuentro de que con respecto a las fondas, las fondas me parece como es la esencia de la feria de las flores y antes se realizaba en la carrera 70 y me parecía algo espectacular. Además, le da como más participación a toda la ciudadanía y a toda la gente que no tiene como cómo desplazarse para los Juan Pablo II, no tienen entradas. Entonces, es como un llamado para los organizadores a ver si pueden volver a retomar esta idea porque me parece que las fondas es la esencia, es algo muy importante para las ferias y en la carrera 70 aunque sé que hubo muchos problemas, muchos... Sí. Sí, señor, claro. Tendremos su recomendación, su sugerencia. Yo sé que aquí nuestro gerente le hará pasar el mensaje a nuestro señor alcalde Federico Gutiérrez. Ustedes nos esperan un momentico porque vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos desde acá, desde el obelisco donde ya se siente la música a Pariweleando con voz. Y continuamos Pariweleando con voz y estamos desde el sector obelisco donde tendremos el primer concierto inaugural de la Feria de las Flores completamente gratuito para nuestra ciudad de Medellín y para el mundo por medio de nuestro canal Telemedellín. Les contamos también aquí estamos con Paulina Mora directora de comunicaciones de nuestro canal y también con el gerente Cristian Cartagena. Cristian, usted quería decir algo para responder a nuestro último televidente. Así es, el tema de las fondas digamos que siempre ha sido un evento privado, las fondas que se realizan antes en las 70, luego en la regional, luego en el aeroparque Guapolegundo, digamos que ahí lo importante también es no congestionar una vía durante tantos días, primero una vía tan importante como lo es la carrera 70 que convierte en una arteria en la comuna 11 de la Ureles del estadio y que comunica a tantas personas que vienen desde este sector del estadio que van hacia Belén, que se desplazan hacia el sur, al poblado o que van inclusive a cruzar el otro lado del río para Buenos Aires y para toda la parte oriental. Las fondas gratis sí están, sí están en Plaza de las Flores, Plaza de las Flores Norte que arranca este fin de semana en el Parque Norte y también en Plaza de Flores Sur en Ciudad del Río a partir de la próxima semana. Entonces allá encuentran fondas muy sabrosas para que disfruten de la Feria de las Flores y fondas gratis. Además, Cristian, que hay que decirle el consumo de la fonda no, pero la entrada a la Plaza de las Flores es gratis, por supuesto. Además, Cristian, que hay que decirle a la gente que son 97 eventos los que tendrán la Feria de las Flores gratuitos. Aquí solamente pues... Zona que suena, por ejemplo. Esa que es muy linda para los niños, hay espacio para las mascotas, para los niños, para los más grandes de la casa. Lo más importante es que ustedes sepan que vamos a cubrir 16 de esos eventos, pero que ustedes en la página de la Alcaldía pueden encontrar toda la programación donde se va a realizar para que se acerquen y disfruten de estos eventos. También, Nati, es importante decirles que recuerden que cada evento tiene el puesto de mando unificado. Hay servicio de ambulancia, hay policías por si hay alguna dificultad. Usted se puede acercar, no le pregunte a extraños. Acérquese donde la policía pues para que a usted lo asesore mejor. Véngase como a los eventos, buen bloqueador, Nati. Nos vemos muy lindas de tacones, pero a estos eventos es mejor utilizar los tenis, zapatos cómodos, Nati. Yo la he visto en conciertos de la Feria de las Flores y la he visto de tacones. Venga, les voy a decir mucha hidratación también. Mucha hidratación. Mucha hidratación. Mucha hidratación. Paulina, yo quería saber cuáles son sus recomendaciones, cuáles recomendaciones les daría a usted también a las personas que vienen al Canal Parque, qué es lo que encontramos en cuanto a variedad gastronómica y si se pueden hacer los picnics también estos días o hay algunas restricciones. No, claro, por supuesto, pueden hacer los picnics que quieran. Tenemos las zonas verdes espectaculares, perfectamente habilitadas para que estén allá con nosotros. Lo que les decía, la oferta gastronómica es súper variada. Tenemos unos contenedores con todo tipo de oferta gastronómica. También tenemos para los niños también paletas de todo tipo con estos calores. Los espacios verdes están absolutamente habilitados para nuestros eventos, para que estén allá. Y las recomendaciones no, Nati, básicamente es lo mismo. Las recomendaciones es muchos zapatos cómodos, siempre estar acompañados de la familia, ponerle mucho cuidado a los niños. Obviamente, es nuestro espacio, pero es muy importante que los padres de familia o un adulto responsable estén muy pendientes de ellos. Además, Paulina, también hay que decir que hay veces preguntan porque sobre todo a la hora del almuerzo el parque suele llenarse con empresas, con amigas que se van para disfrutar de este lugar. No cobramos sino hay que hacer una cita previa. De este espacio podemos disfrutar libremente. Sí, claro, por supuesto. Es entrada libre, ingreso gratuito y allá pueden, lo que te digo, estar con sus familias, celebran muchos cumpleaños, celebraciones familiares, bautizos, decoran el parque inclusive para esas celebraciones. Y tienen, lo que te digo, las posibilidades con la oferta gastronómica también de la variedad también para los mismos festejos. ¿Los domingos todavía hay mercados campesinos? Por supuesto, también tenemos los mercados campesinos los domingos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde aproximadamente. Ahí también todas las personas, los vecinos, toda la ciudad de Medellín puede acercarse, encuentra de toda una gran variedad de frutas, verduras, hortalizas. Entonces, es muy importante, también tenemos aeróbicos, clases de aeróbicos, de stretching, yoga, desde las nueve de la mañana. Gerente, perdón, 20 años con vos, ya vamos llegando como al final de Parigüeleando y no nos podemos quedar sin hablar de estos 20 años de Telemedellín, canal local, canal público, apostándole todo por nuestra ciudadanía de, pues, de Medellín y del mundo en este momento porque somos internacionales también. Así es, así es, 60 años de silleteros, 20 años de silleteritos, 100 años de los bomberos y 20 años de Telemedellín. Nacimos el 7 de diciembre del año 1997, ese día salió la primera emisión de Telemedellín. 1997. No, 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 no. 1997, la primera emisión, en el 57, fue la primera vez de la televisión. Ah, no. Claro, en el 54, 54. No, ¿sabes qué fue? El primer desfile de silleteros. El primer desfile de silleteros. Nosotros, el 7 de diciembre del 1997, emitimos el desfile de mitos y leyendas y ese fue el primero para estos 20 años tan importantes para una institución como Telemedellín, para la ciudad de tener un canal público que le ha contado todas sus historias, todas sus alegrías, que ha vivido con la ciudad, que ha crecido con la ciudad y, por supuesto, que lo estamos celebrando durante todo estos 20, durante todo este año 2017, desde el ponifútbol hasta diciembre los vamos a estar celebrando con la ciudadanía y diciéndole sobre todo muchas gracias por estar con nosotros durante estos 20 años de crecimiento, de aprendizajes y, sobre todo, de mucha alegría. Pues ahora que vamos a celebrar estos 20 años en este marco de la Feria de las Flores, pues invitemos nuevamente a la gente gerente para que se contacte con nosotros, para que nos ubique y recordémosles cómo puedes ver las personas que no lo ven a través de nuestra señal, pues esos otros medios como las redes para que lo hagan. Bueno, así es, Canal 6 y Canal 203 en UNEM, Canal 930 en Claro y los diferentes canales que están en otros sistemas de cable. Los que no tengan a Telemedellín en sus sistemas de cable lo pueden sintonizar a través de www.telemedellín.tv y ahí siempre estamos con nuestra señal en directo. Y también visitar nuestras plataformas digitales canal Telemedellín en Facebook, arroba Telemedellín en Twitter, arroba Telemedellín en Instagram, Telemedellín en YouTube y ahí van a poder encontrar todos nuestros contenidos y también muchas transmisiones que hacemos en directo. Paulina Mora, directora de comunicaciones y mercadeo de Telemedellín, nuestro canal, 20 años con vos, muchísimas gracias por estar parigüeleando con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a contar todo lo de nuestra feria para que sigan también sintonizando nuestra feria por nuestro canal Telemedellín. Gerente, muchas gracias por venir, por sacar el ratico, sabemos que es muy ocupado, entonces qué rico que fue usted el que le contó a la ciudadanía que era lo que estaba pasando aquí en nuestra ciudad, en nuestro canal y en esta feria de las flores, nuestra feria. Así es Nati, muchas gracias a vos, Yula, muchas gracias también a vos por la invitación a Parigüeleando con vos que es uno de los programas que cada vez la gente ve más, uno de los programas preferidos sobre todo por nuestros adultos y nuestros adultos mayores. Adultos responsables. Que creen mucho al canal y que den mucho pues obviamente Telemedellín. Y recuerden, Telemedellín, canal oficial de la feria de las flores 2007. Todos los detalles los pueden ver en nuestro canal con las emisiones del noticiero y por supuesto con todas estas transmisiones especiales. Pero este esfuerzo que hacemos desde toda la parte directiva humana de Telemedellín, técnica, más de 120 personas trabajando para llevarles a ustedes toda la información de este evento que es tan especial, las fiestas nuestras de los paisas que es la Feria de las Flores. Juliana Ospina, muchísimas gracias por estar con nosotros. La dejo para que deje muy enamorados, muy enamorados a esta ciudad, muy enamoradas y muy conectadas con nosotros en Telemedellín. Muchas gracias. Nati, primero gracias por la invitación. Me encantó que niéramos a esta previa del concierto. Ahora los invito para que no se muevan, quienes estén aquí pues para que lo vivamos y quienes se quedan en casa para que no se pierdan a través de la señal de Telemedellín este festival de orquestas en el sector del obelisco. Hay merengue, hay vallenato, hay un poquito de reggaetón, hay un poquito de todo para que ustedes de verdad lo disfruten. Un abrazo, pásenla bien. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.